¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un maquillaje de esta calaverita, pero es como que algo urbano. Bueno, vamos a comenzar con esta paleta de cara. Vamos a tomar un color violeta o morado como le llame. Este color no se ve realmente como estaba en la paleta porque yo no tenía ninguna base blanca en el rostro. Así que si ustedes quieren que fije realmente como está en la paleta, te recomiendo que pongas un poquito de base blanca. Con esta misma sombra voy a estar marcando lo que vendría a ser el esqueleto supuestamente. Aunque hay varias maneras como lo hace, pero puedes hacer de la manera mucho más práctica y más fácil. También marcamos lo que es la parte de la nariz. También vamos a marcar un poquito la parte de los ojos. Solamente esa parte. Y así tú quieres completar todo lo que viene a ser el esqueleto, lo puedes hacer. Voy a tomar esta paleta de Beauty Killer de Jeffree Star. Es un color fucsia, es un rosa así bien encendido. Y lo vamos a poner encima. Esto lo voy a hacer para que resalte un poquito más los colores. Pero como les digo, si ustedes quieren que todavía resalte aún más, pueden poner una base blanca antes de poner las sombras. Esto lo vamos a poner alrededor. Y ahora con la sombra morada que hemos utilizado al principio, vamos a marcar un poquito lo que viene a ser para los dientes. Voy a estar utilizando también un color rosado que sea un poco más bajo que el fucsia de la paleta de Jeffree Star. Y vamos a estar usándolo para las orillas. Luego vamos a tomar una sombra negra. Esta puede ser de cualquier paleta, pero yo tomé de la paleta de Jeffree Star. Tiene un color negro, así que me va a servir muchísimo. Pero también pueden utilizar lo que es pintura en crema y de ahí lo pueden sellar. Pero si no, lo puedes hacer con sombra, igual como lo estoy haciendo yo. También le puedes poner un poquito de iluminador en las partes altas para que pueda resaltar un poquito más. Y lo difuminamos muy bien hacia arriba para que no tenga un acabado, o sea, no tenga donde es la conexión del color. Y luego voy a tomar este delineador que ha salido nuevo de la Splash. Es uno blanco. Y voy a agarrar un pincel chiquito y vamos a estar marcando, como pueden ver. Esto le va a dar como que vida a este maquillaje. Vamos a poner alrededor y vamos a estar resaltando bastante lo que vienen a ser las partes del esqueleto. Vamos a estar usando para los ojos el mismo color. Aquí pueden utilizar cualquiera el que les guste, pero como yo quería ponerle entre estos tonos, así que vamos a ponerle el moradito, pero con un poco de sombra negra. Vamos a difuminarlo muy bien con el color rosado, puede ser de cualquier paleta, un color rosa. Y voy a estar utilizando, este es un color lila bien satinado y lo voy a estar aplicando con los dedos en lo que es en el párpado móvil. También voy a tomar este delineador líquido que es de ELF, pero puedes utilizar cualquiera. Y vamos a hacer un delineado. A mí lo que me gustó bastante fue el delineador blanco porque secó muy rapidito y para sacar fue muy difícil también. Y pero este bueno, en lo que es delineado ustedes lo pueden hacer como les guste. Pueden hacerlo bien dramático, como a ustedes más les plazca realizarlo. Vamos a estar utilizando estas pestañas que son de Shop Light Lashes. Antes de eso, antes que seque el pegamento un poquito, vamos a ponerle un color más claro en lo que es el lagrimal. Vamos a pasar también máscara de pestañas arriba y abajo. Bueno, ya luego de poner las pestañas postizas, como pueden ver, lucen muy bonitas. Esta parte la puedes omitir, puedes ponerle brillito, escarcha, glitter, como ustedes le llamen. Vamos a ponerle un poquito de brillito. Y luego terminamos pasándole máscara. Y bueno chicas, depende ya el accesorio que le quieras poner. Yo quise ponerle una gorra y unos aretes un poquito grandes. Y bueno, espero que les guste este maquillaje. La verdad no me gustó, es más sencillo, pero se ve, luce bonito, muy femenino también a la vez. Y bueno, espero que les haya gustado. No te olvides de darle un dedito arriba, suscríbete al canal y también puedes compartir este video con tus amistades. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.